Muchacho Hermano, recógenlo Conmovido por lo que vio, el rey adoptó al muchacho Dastar como miembro de la familia Un hijo sin sangre real Y sin aspiraciones al trono Pero quizá hubo algo más en juego ese día Algo más allá de nuestro entendimiento El día en que un muchacho del lugar más inesperado Se convirtió en un Príncipe de Persia La fabulosa de la moto es más impresionante de lo que imaginé La belleza miente, Príncipe, entonces igual que otras ciudades Ha hecho débiles a sus hombres Se rebajan a la traición y deben pagar por ello Mi padre fue claro, Alamut no será atacada Algunos la consideran sagrada Pero ya que nuestro sabio padre está aquí, la decisión tendrá que ser mía Una vez más, lo consultaré con mi noble tío y mis dos hermanos, el leal García ¿Dónde está Dastan? ¿Qué pasa? Apusté mi salario del mes, no nos ofreces ¿Y por qué no peleas tú? Solo acabalo ¿Qué pago que tienes? Príncipe Dastan ¿Dónde está el Príncipe? El Príncipe Dastan no está aquí Por favor, Alteza El Príncipe nos convocó un consejo de guerra Le he vuelto a la ya Nuestro mejor espía Interceptó una caravana Que salía de Adam Espada De la más fina elaboración Flechas con puntas de acero Una promesa de pago del líder guerrero Kosh Alamut Les venden armas a nuestros enemigos Una flecha como esta mató mi caballo en Koskan Va a correr sangre en Alamut por ello O nuestros soldados caerán de sus muros Nuestras órdenes fueron someter Koskan No atacar a Adam Eres sabio, querido Eso No detendrá a nuestros enemigos Armados con espadas a la tierra Están nublados Pero se me frío en Lima Y hasta en el lugar Que no vale Que noربan ¿Cómo es? Si esa es tu decisión Déjame ir primero Tienes algo que desiergarle ¿Pero no? ¿Tienes algo que desiergrar? ¿Qué le digo? ¿A Aftan? Dicen que es la princesa de Alamo, desde una belleza sin igual, marcharemos a su palacio y lo comprobaremos. Ah, ya, que tiene familia ya. Lo comprobamos de los palos que están, pero no están listos para esto. La caballería de Garce me encabezará las plomas. Ya se viene a quedar. ¿Por qué parte viva? No, no, no. Está fuerte, pero ya. Ah, ah, ah. Princesa Camila, el ejército persa, mi princesa, no se ha retirado. Su credo tiene poco interés por cualquier verdad que no sea la suya. Tal vez sería más prudente que no se acercara tanto. No tienen arcos tan fuertes, no importa cuál sea su credo. Ni su puntería es tan buena. Reúnan al consejo. Voy a esperar en el gran templo, ya por eso. ¿El gran templo? Alamo no ha sido invadida en más de mil años. Todo va cambiando por el tiempo. Nadie lo entiende mejor que nosotros. No, no, no. No, no. ¿Qué puedo ni por qué desinvilecemos a tu hermano? Porque Garcey no sabe atacar de frente. Hacieron una masacre. Ahora se la botella, nos ocupamos en el frente. Nos escabulliremos por un lado. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. Tengo que protegerla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!